Soldados de la 6a Brigada, el Ejército Nacional y la Gobernación del Tolima conmemoraron y exaltaron la labor que por años realizaron nuestros veteranos de guerra en la defensa y seguridad del territorio colombiano. Saludar a aquellos soldados oficiales, suboficiales, que pertenecieron a nuestras fuerzas militares, que dieron todo por ella, que participaron en todas las operaciones ofensivas en contra de todos los factores de inestabilidad. En este sentido, se condecoró 60 valerosos hombres, que a lo largo de los años dieron lo mejor de sí por la soberanía del país. Además, se realizó un minuto de silencio para honrar la memoria a los héroes caídos en acción. Darles el agradecimiento a nuestro Ejército Nacional por reconocer este día del veterano. Es un reconocimiento que nos ensaña el corazón, que de verdad sentimos que alguna vez en nuestra vida, dimos algo por la patria. Gracias a la Ley 1979 del 2019, que aprobó el presidente de la República, Iván Duque, este 10 de octubre se conmemoró el Día del Veterano. Hoy conmemoramos a aquellas personas. Hoy los felicitamos. Hoy les agradecemos por todo su trabajo, por todo su esmero, por toda su entrega durante todos los años de servicio. Conmemoramos hoy su participación en este país, en donde ellos lograron, participaron y abonaron para que sea un país en democracia. Un compromiso que durante sus años de labor en las fuerzas militares garantizaron la seguridad de todo el territorio nacional. ¡Gracias!